Esta estrategia para realizar la vacunación ya fue avanzada durante la última semana del mes de julio. El ministro ruso de Salud anunció una gran noticia que trae esperanza a todos. Coronavirus en Rusia. La actualidad de la pandemia. Se ha anunciado una operación máxima de vacunación contra el coronavirus en Rusia este próximo mes de octubre. Dicho por el ministro de Salud Mikhail Murasco, la federación tiene en estos momentos varios proyectos en marcha. Estas vacunas están en fase de ensayo, pero una de ellas será la elegida para usarla en efecto y así poder eliminar esta amenaza mundial. Quédate hasta el final del video para conocer más acerca de los grandes avances sobre la vacuna del COVID-19. Esta estrategia para realizar la vacunación ya fue avanzada durante la última semana del mes de julio. El ministro ruso de Salud anunció una gran noticia que trae esperanza a todos. Dicha información es que ya se habían finalizado con el mayor de los éxitos las pruebas clínicas de la vacuna, la cual fue desarrollada con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología, Camaleya. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Ya estando en la fase 3, que es donde se realizarán las pruebas con los humanos de manera paralela con la vacunación a todo el personal médico, el ministro de Salud informó que esta importante fase fue completada mediante los ensayos clínicos para esta vacuna tan esperada por todo el mundo. Hasta el momento, el ministerio ruso declaró que aún no han programado los plazos ni resumido los procesos. Los planes firmes son registrar esta vacuna antes del 10 de agosto y darle uso para descartar al coronavirus en Rusia y el mundo entero. Coméntanos, ¿qué opinas sobre estos avances? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!